Buenos días a todos. Como ha dicho la presidenta, soy el encargado de moderar la primera sesión. Mi nombre es Enrique Calderón y soy secretario general de Hispania Nostra. Esta primera mesa redonda hemos titulado la conservación del patrimonio en el ámbito internacional y hemos pedido a tres especialistas que tienen un trabajo de conservación más allá de nuestras fronteras que nos cuenten qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Yo pienso, es mi opinión personal, que Hispania Nostra se debe sobre todo a sus asociaciones. Nosotros tenemos un ámbito de trabajo que, queramos que no, se concreta mayoritariamente en el interior de nuestras fronteras. Pero hemos pensado que esta sesión, que tiene una vocación internacional, puede permitir a nuestras asociaciones, a nuestros mejores clientes, aprovechar de esa experiencia que le proporcionan las asociaciones internacionales para ver en qué manera, de una manera bionívoca, de una forma bionívoca, pueden colaborar con las asociaciones que tienen más incidencia en el exterior y, a su vez, las asociaciones que tienen más influencia en el exterior pueden beneficiarse del trabajo que las tres organizaciones que hemos pedido hacen fuera de nuestras fronteras. Hemos planteado todas las intervenciones en plan de mesa redonda, lo cual queremos que se traduzca en una participación por parte de todos los presentes y los que, de alguna manera, telemáticamente, se han unido a nosotros. No quisiera, no voy a evitar, no voy a imponer nada a ninguno de los ponentes, no quisiera que ellos se convirtiesen en conferencias magistrales, sino que hubiera una introducción en donde, de alguna manera, después de explicarnos qué es lo que hacen cada uno de nuestros ponentes, ustedes, asociaciones, incluso socios individuales, se sintiesen motivados a preguntar, a tratar de extraer de lo que les digan los ponentes las conclusiones que pueden ser más interesantes para su propio trabajo día a día. Como decía nuestra presidenta, tenemos tres ponentes que, en orden de intervención, van a ser Ana Yáñez, de ICOMOS, Secretaria General de ICOMOS España, el doctor Isabel Sabrín, Presidente de Heritage for Keys, y Mario Aymerich, que es asesor del Instituto del Banco Europeo de Inversiones y que se unirá a nosotros, se está unido a nosotros, de manera telemática. Empezamos, pues, con Ana Yáñez, Secretaria General de ICOMOS España. Yo creo que, como os he dicho, ICOMOS tiene un innegable reconocimiento en el mundo, y, desde luego, en España, por lo que no considero necesario dedicarle mucho más tiempo de su presentación a explicar qué es lo que hacen. Yo creo que su asociación, la asociación de ICOMOS con la UNESCO, pues, le caracteriza como una organización no gubernamental de carácter internacional que se dedica a promocionar la teoría, la metodología, la tecnología, aplicada a la conservación, protección y mejora del patrimonio. Nosotros, Hispania Nostra, tenemos un convenio con ICOMOS y sabemos exactamente lo que hace y cómo lo hace. Yo creo que muchos de ustedes también. Entonces, yo quisiera preguntar, Ana, en primer lugar, que nos explique las posibilidades que se pueden abrir, alguna de estas misiones que tiene y que hace bien ICOMOS, las posibilidades que pueden abrir las asociaciones. De todas maneras, que nuestros miembros puedan beneficiarse de la colaboración, no solo en cuanto a aprovechar, pues, eso, las teorías, las metodologías, las nuevas tecnologías, sino incluso a establecer colaboraciones individuales, de tal manera que en su territorio de referencia, en el territorio de referencia de cada una de las asociaciones, ICOMOS España, y a su vez las asociaciones con ICOMOS España, puedan establecer, como digo, una cooperación bionívoca que se traduzca en una mayor influencia, en un mayor protagonismo para las asociaciones. Ana. Muy bien, pues, muchas gracias, Enrique, y lo primero que quiero hacer es dar los buenos días a todos los que estáis presentes aquí y los que están viéndonos a través de la red. Y, por supuesto, agradecer a Hispania Nostra, también al Colegio de Arquitectos de Madrid, y a esta invitación. Y, bueno, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, aunque me he ligado inexorablemente a mi bolso, porque se me ha quedado colgada de la diadema, pero esto me produce cierta incomodidad, pero por lo demás estoy muy contenta de estar otra vez presencialmente en este foro y con todos vosotros. La verdad es que el asociacionismo es una cosa, no sé si en la que me he metido o que me ha perseguido a lo largo de toda mi vida. Llevamos muchos años colaborando desde ICOMOS, pero también desde otras instituciones, casas históricas, desde Madrid Ciudadano y Patrimonio y desde otras asociaciones. Y la verdad es que me alegra mucho estar presencialmente y poder compartir con todos vosotros este rato en el que os voy a explicar muy brevemente lo que es ICOMOS, a qué nos dedicamos, y luego a explorar o a comentaros las vías que yo veo de colaboración como asociación que somos también. Bueno, ICOMOS International Council on Monuments and Sites es el nombre oficial de ICOMOS. Sabéis, es una organización institucional, es un cuerpo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio mundial. Esta es una característica que nos ha atravesado y que nos atraviesa en nuestro quehacer, es decir, nosotros tenemos una serie de compromisos en cuanto al patrimonio mundial con la UNESCO, pero esa es una parte probablemente la que nos define o la que nos atraviesa o la que nos diferencia de otras asociaciones, pero no es la única. Aparte de ese ámbito del patrimonio mundial, tenemos otros quehaceres relacionados evidentemente con el patrimonio cultural, con su protección, con su conservación y, por supuesto, de relación con otras entidades. El ICOMOS se funda en el año 64, coincidiendo con el Congreso de Arquitectos y Especialistas en Edificios Históricos en el año 64, el segundo congreso. Esta es una fecha fundamental para nosotros porque es cuando se firma la Carta de Venecia y junto con la Carta de Venecia, en ese congreso se toman una serie de resoluciones entre las que está auspiciada por la UNESCO la creación de ICOMOS. ICOMOS es, como bien ha dicho Enrique, una institución que se dedica a difundir la teoría, la metodología y las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación, la mejora y la protección del patrimonio cultural y lo hace a lo largo de todo el mundo. Me he apuntado aquí unas cifras que ahora voy a dar, pero también antes quería comentar que ICOMOS trabaja a modo de una red de expertos, es decir, que lo que fundamentalmente hacemos es un intercambio interdisciplinar entre nosotros aprovechando esa presencia a lo largo de todo el mundo. Cuando decimos profesionales, pensamos lógicamente en arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos, historiadores, pero también hay otra serie de profesiones, hay comunicadores, hay juristas, hay economistas, es decir, que aunque están las clásicas, las profesiones clásicas vinculadas al patrimonio cultural, en los últimos tiempos también ha habido una apertura hacia otro tipo de profesiones que poco a poco se van incorporando a este ámbito del patrimonio cultural. Filósofos, ingenieros, en fin, digamos todo ese amplio mundo de las profesiones ligadas al patrimonio cultural. Y las cifras que os quería dar, fijaros, somos casi 10.500 miembros en toda España, es decir, es una asociación que tiene una base, una organización no gubernamental con una base muy amplia, repartida en 151 países del mundo. Hay 250 miembros institucionales, es decir, y cómo trabaja con las instituciones, con administraciones, pero también con asociaciones, y trabaja como en dos ámbitos distintos. En el ámbito de los países, con comités nacionales, España tiene un comité nacional, que yo ahora mismo estoy representando, pero hay comités nacionales en 101 países del mundo. Imaginaros la potencia que tiene eso, el poder estar en contacto con profesionales que están en todo el mundo con sus problemáticas, donde muchas veces coincidimos en las cuestiones, otras veces nos enseñan cosas que desconocemos en España. Yo creo que es una plataforma fantástica para conocer el mundo del patrimonio cultural. Y luego cuenta también, digamos que ahí trabajamos territorialmente por países, y luego tenemos también comités internacionales, 28 comités internacionales, que trabajan aspectos concretos del patrimonio y donde se ascriben investigadores de todo el mundo. Entonces, pues yo qué sé, el comité de la madera, o el comité de los aspectos jurídicos y financieros, o el comité de la gestión del patrimonio arqueológico. Ahí nos ascribimos individualmente las personas en los temas que nos interesan, y vamos trabajando en esos temas para promover la resolución de los problemas, la difusión de las cuestiones más interesantes, etc. Entonces, esa, y ahora ya abandono Icomos Internacional y me centro en Icomos España, esa característica de la internacionalización es una cosa que nos atraviesa también a los comités nacionales. Es decir, nosotros somos Icomos, es una asociación nacional, nos fundamos en el año 80, en el año 2021, y eso ha sido para nosotros una alegría inmensa, nos han reconocido la utilidad pública, el Ministerio del Interior nos ha dado ese marchamo, no hay, España Nostra lo es desde hace muchos años, la Asociación de Amigos de los Castillos también, hay alguna más, pero somos pocas las asociaciones del patrimonio cultural que tienen ese reconocimiento de la utilidad pública, nosotros la hemos conseguido este año 2021, y lo que nos reconoce es que además de volcados en nuestros socios, tenemos una dimensión que va más allá de lo asociativo, es decir, que trabajamos para otras personas que no son las que pagan una cuota y las que están sosteniendo la asociación. Y eso para nosotros ha sido fundamental, fundamental porque efectivamente muchas de las labores que hacemos no se quedan en el interior de Icomos, sino que revierten a la sociedad y revierten a otros muchos agentes. Os decía el reconocimiento de esta utilidad pública y luego, pensando en lo que os iba a contar hoy, he repasado nuestros estatutos y efectivamente ahí en el primer artículo aparece Icomos España como miembro de Icomos Internacional, es decir, que esta característica de trabajar en red, de trabajar en el ámbito internacional y con otros profesionales, es algo que está presente a lo largo de toda nuestra idiosincrasia y toda nuestra, digamos, trayectoria. Por daros también algunas cifras de Icomos España, somos ahora mismo 390 socios, hemos crecido muchísimo en los últimos cuatro años, somos 350 miembros individuales, 15 colaboradores y 24 miembros institucionales. Ahí hay administraciones públicas, pero también otro tipo de entidades. Es decir, que tanto en nuestros estatutos como en nuestro quehacer diario hemos contemplado esa colaboración que bien puede ser a través de convienios o puede ser a través de otras fórmulas. Por ejemplo, con Hispania Nostra. Con Hispania Nostra nos ha pasado que muchos de los miembros que estamos en Icomos España somos socios también de Hispania Nostra. Yo creo que esto también forma parte de este activismo que tenemos y que nos hace colaborar y además colaborar altruistamente siempre que podemos en todo tipo de instituciones. En un momento determinado nos dimos cuenta de que muchas de las acciones que abordamos desde Icomos España tenían también la interlocución de Hispania Nostra. Muchas de las denuncias que nos llegan o de los apoyos que se nos solicitan también venían avaladas por Hispania Nostra. Y en un momento determinado, también este año 2021, la pandemia al final no ha cortado todos los lazos y nos ha permitido a seguir trabajando en red. Hemos constituido una comisión de trabajo Hispania Nostra y Comos España. Es decir, cada X tiempo nos reunimos, comentamos las cosas que tenemos conjuntamente. Ahora nos toca ya convocar una nueva reunión a ver para cuándo podemos. Y de alguna forma no vamos abordando los trabajos o las cuestiones de forma fragmentada, nosotros por una parte, vosotros por otro, otra asociación por otro, sino que de alguna forma intentamos dar como un tratamiento más holístico a las cuestiones de patrimonio cultural. Yo creo que eso ha sido desde luego un factor determinante en muchas de las cuestiones que estamos abordando ahora. y también es una forma de esta tarea ingente de la protección del patrimonio cultural que todos vosotros sabéis que es ingente el poder, digamos, que los esfuerzos sean dirigidos hacia cuestiones concretas y no estar todos de forma dispersa en las mismas cuestiones. Yo creo que ese trabajo en red que hemos empezado con Hispania NOSA pero que también tenemos con otras muchas asociaciones yo creo que es fundamental. Yo creo que bajo la presidencia de Alicia Castillo, nuestra anterior presidenta, se comenzó un trabajo muy intenso de colaboración con las asociaciones y de hecho creí que iba a tener acceso a la web, pero bueno, si no lo podéis mirar en nuestra web en Icomos España, hay un apartado que se llama colaboraciones y ahí tenemos un listado de asociaciones con las que hemos colaborado en los tres últimos años y aparecen más de 40. Quiero decir, que con Hispania NOSA hemos institucionalizado nuestra colaboración en una comisión conjunta de trabajo pero hemos colaborado con muchísimas asociaciones y cada vez que viajamos antes de la pandemia, durante la pandemia ha sido mucho más difícil pero ahora que retomaremos ese tipo de trabajo, siempre que nos desplazamos a algún lugar nos reunimos con las asociaciones e intercambiamos problemas, buenas prácticas y bueno, las cuestiones que nos preocupan y que podemos abordar. Intentando sistematizar en qué medida y cómo es España puede colaborar y a través de cómo es España, digamos, que eso yo creo que es importante, esa dimensión internacional o ese carácter internacional que nos atraviesa, yo he visto como cuatro ámbitos. en primer lugar podemos apoyar los trabajos de otras asociaciones. Nosotros sabemos que tenemos un nombre reconocido en el ámbito internacional, somos un interlocutor válido para muchas entidades internacionales y nos parece que el apoyo que podamos prestar a los trabajos que hacen otras asociaciones que tienen unas dimensiones más locales o que están focalizados sobre determinados bienes o sobre ámbitos territoriales más pequeños, creemos que es fundamental. Tenemos una comisión en la que recibimos todas las peticiones de apoyo y en muchas ocasiones pues apoyamos trabajos que hacen otras instituciones y que de alguna forma entendemos que forman parte de esa protección, de esa conservación del patrimonio cultural. Por otra parte, también hemos elaborado proyectos conjuntos con otras asociaciones, con mayor o con menor éxito, pero muchas veces somos un partner, somos un socio en proyectos que se presentan a la Unión Europea o al Estado Español en el que nosotros colaboramos con otras entidades como un elemento más en estos trabajos de investigación y de difusión. Luego, también es importante y ahí yo quiero que empecemos a hacer un tratamiento de datos porque los datos nos van a revelar un panorama yo creo que importante, hay muchas asociaciones que denuncian atentados contra el patrimonio cultural, situaciones irregulares y que nos acuden a nosotros para que realicemos un informe sobre esa situación. La mayor parte de las denuncias nos vienen de la sociedad civil a través de asociaciones de toda España y no os podéis imaginar en qué cantidad. Entonces, ahí tenemos un trabajo también muy estrecho con las asociaciones porque muchas veces cuando trabajas desde lo local trabajas con ciertas autoridades o con ciertas situaciones que te es difícil manejar por la cercanía. Entonces, el hecho de tener a ICOMOS que pueda emitir un informe sobre la situación patrimonial de un determinado bien o de una determinada intervención pues yo creo que es una garantía de objetividad y de un tratamiento digamos adecuado de esas cuestiones. Y luego, por último, y eso es una cosa que hacemos constantemente, es reunirnos con nuestros iguales. Es decir, nosotros somos una asociación y necesitamos compartir con nuestros iguales cuáles son los problemas que tenemos en común, cuáles son las cuestiones que compartimos, cuáles son las cosas que nos diferencian. Muchas veces necesitamos ayuda especialista. Bueno, pues esa labor de reunión y de diálogo con otras entidades afines también lo hacemos en la medida en la medida que lo podemos. Yo creo que la presidenta de Hispania Nostra, Araceli, lo ha recalcado y yo creo que eso es muy importante. En este tipo de asociaciones todos tenemos nuestro trabajo y esto es voluntario, es decir, trabajamos altruistamente en la conservación del patrimonio. Las horas que le dedicamos son de puro activismo y de creencia en lo que hacemos. Entonces, bueno, yo creo que esas cuatro vías para compartir y para poder trabajar con otras asociaciones yo creo que están abiertas. Yo creo que somos ahora mismo una institución abierta a la colaboración y, bueno, pues yo creo que esto es lo que os tenía que comentar. Voy por catorce minutos y medio, yo soy muy puntual y obediente. Quería también, porque se me ha olvidado al principio, saludar tanto a Isber, que nos conocemos personalmente aquí, aunque nos hemos estado en contacto, y a Mario, que no sé si recuerda, participó en un congreso de eficiencia energética con casas históricas y que nos conocemos en aquel momento, o sea que al final somos viejos conocidos de este activismo del patrimonio. Bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis comentarme o preguntarme ahora o cuando haya un momento de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por respetar los 15 minutos, sobre todo, pero también por toda la información que nos ha proporcionado. Yo, alguna de ellas, algunas de las cosas que nos ha dicho las conocía, reconozco y como es España, pero hay otras cosas que me han sorprendido agradablemente. No sé si mi idea era que cada uno de los ponentes dispusiese de 15 minutos, asegurarnos que tienen esos 15 minutos y después nos iba a sobrar otros 15 o 20, que es donde yo pensaba que si hay alguna pregunta por parte de la audiencia la formulásemos a quien ellos considerasen interesante. De todas maneras, si hay alguien que no puede resistir porque le queda la curiosidad a alguna de las cosas que ha dicho Ana, aceptaríamos una, Ana y yo aceptaríamos una pregunta. Esperamos después o... Esperamos después. Perfecto. El segundo en el orden que figura en el programa, el segundo de nuestros ponentes es el doctor Isabel Sabrín, que es presidente de Heritage for Peace. Yo admito que Heritage for Peace es probablemente de las tres asociaciones presentes en esta sesión la que menos conozco. Entiendo que es por su juventud. Heritage for Peace es una asociación muy joven, muy activa y que tiene proyectos de futuro sumamente interesantes. En el número 33 de nuestra revista Hispania Nostra ha aparecido un artículo en el que se habla de Heritage for Peace, como una asociación sin ánimo de lucro que tiene su asentamiento digamos legal en España, que está integrada por voluntarios de varios países que se constituyen en lobby o grupo de presión para llamar la atención sobre la salvaguardia y protección del patrimonio cultural en países en conflicto. A mí se me han ocurrido diferentes preguntas para el doctor Sabrín tratando de poner de manifiesto cómo funciona esa asociación que nos explica un poco cómo funciona esa asociación en España. Saber si realmente podría existir alguna relación entre sus actividades y por ejemplo nuestra lista roja en qué forma nuestras asociaciones podrían apoyarse en Heritage for Peace. Nosotros afortunadamente por el momento no somos un país en conflicto podemos de alguna manera sumar nuestros esfuerzos a los suyos para beneficio del patrimonio allende de nuestras fronteras. Doctor Sabrín. Buenos días. Muchas gracias a todos y bueno muchas gracias a España nuestra para dar esta oportunidad de hablar de nuestro trabajo y la verdad que bueno llevamos casi tres años en contacto con España nuestra. La primera vez hablé con la doña Araceli y bueno desde allá empezó un poco nuestra relación. Heritage for Peace bueno en español Patrimonio por la Paz es una bueno una ONG se fundó en España en 2013 soy yo con otro amigo holandés René Teigler lo fundamos por la nacidad digamos que yo soy de origen sirio vine con beca para estudiar la acción del patrimonio cultural en España y llevo muchos años trabajando y colaborando con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y bueno desde España mirando lo que está pasando en mi país pues la situación era dramática yo en Siria trabajé como guía turístico pues vi como arqueólogo también y bueno Sirian desde el conflicto en 2011 pues ha sido un país maravilloso con su patrimonio cultural yo era muy joven trabajando guía turístico con con varias nacionalidades y y justamente un mes antes de la guerra yo estaba en Siria haciendo visitas guiadas y de golpe empezó el conflicto y para mí era un un choque como puede ser que yo hace un mes estaba con turistas haciendo visitas guiadas y el 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 conflicto empezó y y claro va a ser muy difícil pensar que bueno hace un mes antes del conflicto vivimos una vida normal y de golpe empezó todo y era un golpe psicológico muy difícil para poder imaginar cómo cómo la vida puede cambiar así y entonces bueno yo en su momento estaba trabajando en el CSIC bueno haciendo mi tesis doctoral y bueno mi idea era pues crear un plan de gestión cultural para del patrimonio para bueno desarrollar la acción del patrimonio cultural en Siria y después de empezar la guerra ha sido imposible pensar hacer esta cosa porque la la prioridad es concentrar en la producción del patrimonio y bueno desde entonces empecé a aprender sobre lo que pasó en los Balcanes en la guerra segunda mundial en los países también de Afganistán Irak y bueno nació la idea que de crear esta ONG en 2013 y también por el problema de que las organizaciones internacionales sobre todo la UNESCO y la verdad que bueno ha sido muy lenta para actuar y bueno el sistema mundial de la abrupción del patrimonio sobre todo en países antes de guerra es un sistema todavía tiene mucha mucha debilidad y pues hay muchas cosas para mejorar también las convenciones de la UNESCO tienen problemas legales bueno no voy a hablarte de todo eso porque es un tema muy largo para hablar nosotros bueno empezamos en Siria los primeros años hemos estado concentrando en Siria porque bueno ya ha sido más fácil porque por todos los contactos que tengo pero ha sido muy duro y muy difícil porque la verdad que el mundo en su momento o normalmente durante los conflictos este tema era un tema un poco todavía nuevo una nueva disciplina que es que cómo se podemos hacer está la guerra está los bombardeos y y claro era un un reto muy 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 difícil pero bueno tenía la suerte que la persona que fundó la ONG es un gran experto mundial que bueno trabajó mucho en Irak en Afganistán y y bueno su experiencia era muy muy importante para para aportar y y crear cosas el gran cambio ha sido en 2015 cuando el ISIS empezó a atacar monumentos históricos en Siria en Irak desde entonces la la el mundo mundial el mundo y la sociedad también del patrimonio y bueno han tenido digamos mucho miedo que eso pues está afectando a nosotros destruyendo Palmira un símbolo de la cultura mundial pues eso nos toca a todo el mundo y desde entonces empezamos a tener más más digamos atención internacional y bueno porque al al principio era muy difícil muy complicado seguir conseguir fondos para hacer cosas hemos estado trabajando cuatro años con mucha gente voluntaria sin cobrar sin hacer bueno poniendo también de nuestro dinero privado para poder hacer las cosas nosotros la nuestra idea es cuando hemos empezado a a a trabajar pues nosotros somos una organización neutral es trabajar en conflicto es una cosa muy muy difícil por el tema político por todas las dificultades también políticas y de es hay que ser neutral nosotros hemos decidido que vamos a trabajar con todos nosotros nuestro objetivo en sí de trabajar con todos los partidos que están en el conflicto si el no es del gobierno de la satirectamente pero la dirección general del patrimonio de siria que es del ministerio de cultura también las autoridades que están en la zona norte de siria que es el gobierno autónomo kurdo y también organizaciones que están en la zona de edlib que es también son la oposición contra el régimen entonces ha sido muy complicado no es fácil mantener la confianza también y trabajar con todos nosotros durante todo el tiempo hemos mantenido digamos una colaboración con todos las partes del conflicto menos obviamente los radicales islamistas bueno el 2014 bueno ha sido un año muy importante también para nosotros porque en España organizamos en Santander con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Putin un encuentro en la Universidad de Cantabria un encuentro en Santander donde hemos agrupado varios sirios del conflicto sobre todo el gobierno y la oposición han venido por la primera vez en la historia del conflicto sirio a juntarse a hablarse directamente que bueno eso no es su patrimonio y es la la obligación de todos de todos para proteger ese patrimonio la verdad ha sido un éxito porque bueno han podido hablar y nosotros hemos decidido que vamos a colaborar vía Patrimonio por la Paz vía nosotros para hacer crear proyectos de la salvaguardia del patrimonio sirio en 2000 al final de o a mediados del 2014 se salió el Estado Islámico y la oposición moderada de que nosotros queremos trabajar pues ya no existe los radicales islamistas pues han ocupado todo la tensión de la oposición siriana y claro por lo tanto ha sido muy difícil trabajar también con la oposición porque no existe en el territorio como antes bueno por eso nosotros nuestra filosofía siempre nuestros proyectos están fugados en cómo se usa el patrimonio cultural para procesos de paz y de reconcilización sea durante el conflicto o después del conflicto hay mucho para contar pero bueno voy a no tengo mucho tiempo voy a explicar un poco las cosas más importantes que estamos haciendo los países también dentro donde trabajamos bueno todo empezó desde Siria pero después un tiempo hemos visto que también otros países que nacían ayudan sobre todo países que están en el Medio Oriente y Norte África yo hablo de Irak Yemen Libia esos cuatro países donde ahora estamos muy activos bueno últimamente también estamos ahora el tema de Afganistán en el tema de Etiopía en Tegra bueno es un otro conflicto que que no no se habla mucho pero también la discusión del patrimonio en Etiopía en Tegra y en la zona de Tegra y también en la zona de Amhara donde hay un patrimonio mundial muy importante la lapila es también está avanzado y bueno nosotros ahora estamos intentando abrir estas líneas sia en Etiopía sia en Afganistán con el control de los talibanes bueno nosotros bueno aquí muestro un poco de fotos de la discusión en esos países yo me he dicho que la debilidad de las organizaciones mundiales sobre todo el sistema legal y como actual la UNESCO bueno todavía hay que trabajar mucho para cambiar ese sistema porque bueno la ECO está haciendo un trabajo maravilloso pero yo creo también necesitamos cambiar las convenciones por ejemplo una de las cosas más difíciles y más complicadas en el ámbito legal internacional es que ahora tenemos retos que hay países que hay gobiernos que no están reconocidos mundialmente bueno en Siria en Yemen en Libia hay gobiernos que son no están reconocidos y las convenciones de la UNESCO solamente hablan de gobiernos reconocidos el gobierno del Husi en Yemen que es un gobierno que ocupa y mucho patrimonio pero no tiene poder mundial porque en la ley internacional porque no están reconocidos eso es un 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 gran problema mundial que 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 tenemos bueno nuestra asociación bueno es una ONG bueno registrada en la Generalitat en Barcelona desde el 2013 tenemos muchos voluntarios casi de de 10 países gracias a los voluntarios hemos podido hacer mucho trabajo y y la verdad que no es fácil digamos siempre el tema de encontrar fondos aplicar a proyectos en España la verdad no tenemos mucha oportunidad porque hay muy poco dinero para estas cosas y siempre nuestro nuestra financiación depende a fundaciones y a organizaciones que están afuera 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 a España en Suiza en Alemania en 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 Londres bueno como el Bridge Council la organización ALIF que es una organización suiza se crió para la producción del patrimonio en países de conflicto y también hay el Príncipe Klaus de Amsterdam que tiene una organización también financiera y la fundación de Gerda Henkel en Alemania bueno la inspiración de Europa nuestra y de España nuestra ha dado la la idea de crear algo parecido en el en el mundo árabe y por lo tanto bueno con en 2020 España nuestra estaba presentada con nosotros en la creación de la red árabe de organizaciones civiles para la producción del patrimonio tenemos ANCH que es la red de social civil árabe para la producción del patrimonio ahora estamos muy focados en los países que están en conflicto sobre todo en cuatro países Siria Irak y Libia hemos podido acropar con la inspiración también de España nuestra bueno varias asociaciones como ahora tenemos 30 asociaciones en 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 Siria en Irak en Libia y en en Yemen bueno también seguimos con Egipto con Sudán con otros pero ahora estamos concentrados en nuestros países y bueno estamos apoyando a ellos a través crear relaciones con el el mundo del patrimonio mundial encontrar fondos a ellos ayudarles a montar sus proyectos facilitar su contacto con bueno con fundaciones para financiar sus proyectos ayudarles de de implementar sus proyectos y y la verdad que bueno dentro de la red del patrimonio esta de de ANS hemos también creado un modelo de hacer proyectos conjuntos entre las asociaciones árabes tenemos por ejemplo bueno hemos creado una aplicación después lo voy a hablar hemos trabajado mucho también en el último año con COVID y ver como el bueno voy a necesitar unos minutos tres cuatro minutos más perdona bueno esta es una aplicación bueno en móvil hemos creado porque bueno los países que están en el conflicto están sufriendo mucho de tráfico lícito y de la destrucción por lo tanto nosotros hemos facilitado esta herramienta digital que los activistas del patrimonio pueden registrar piezas arqueológicas que están robadas y nosotros y también la destrucción y nosotros desde afuera podemos controlar el mercado negro de antigüedades para identificar también piezas bueno estamos empezando con eso es un proyecto que se creó con el CECI con el Consejo Superior de Administración Científica y la Universidad Autónoma de Barcelona otro proyecto que estamos trabajando es un proyecto concentrado para los imanes que nosotros como estamos trabajando en una sociedad islámica también los islamistas bueno los imanes tienen una gran importancia en la sociedad por lo tanto bueno esta es una formación hemos creado para enseñar a los imanes con la gente de la sociedad bueno los trabajadores del patrimonio cultural cómo se pueden trabajar juntos para sensibilizar sobre la expresión del patrimonio porque a veces hay sitios donde solamente hay cortes islámicas que están controlando el territorio como una autoridad bueno ahora con también estamos trabajando en un proyecto hace dos años con la RIAVIMET que es una asociación también muy conocida en España con Xavier Casanovas que hace dos años trabajaron en la ciudad de Raqqa que es donde ha sido el capital del Estado Islámico el Estado Islámico destruyó mucho patrimonio en Raqqa y por lo tanto ahora lo que estamos haciendo hemos documentado todo el patrimonio destruido hemos creado también unos planes de intervención para el patrimonio y bueno ahora seguimos también restaurando y dando mucha formación a la gente local para que ellos también continúan a trabajar en su patrimonio y ese es un proyecto financiado por el British Council en Londres bueno acabo muy rápidamente es una iniciativa ahora hemos creado ese año para Palmira sobre todo para la gente de Palmira todo el mundo habla de Palmira pero no puede ser que la gente de Palmira no está presente toda la gente de Palmira 95% de la gente de Palmira son refugiados y no están para nada presentes hablan de la destrucción de Palmira pero no hablan de la catástrofe humana que se creó en Palmira y eso un absurdo discurso porque la gente de Palmira pues tiene que tener papel en el discurso también de la reconstrucción de Palmira y todo eso por lo tanto nosotros ahora hemos creado esta Palmirine Voices las voces de la gente de Palmira para que están refugiados en varios países sobre todo ahora en Turquía y en Jordania hemos hecho una estatística para ver cuánta gente hay y hemos creado un proyecto con la financiación de Alif que es una organización suiza con esta organización bueno en este con también ayuda de organizaciones en Turquía hemos dado un poco de financiación para artesanos de Palmira que ellos pueden crear productos y vender esos productos y así ayudamos a ellos para tener un poco de ingresos y también llevar su voz en la reconstrucción de Palmira en el futuro bueno este es el único proyecto que eso para nosotros es muy bueno acabo con eso lo estamos haciendo en España en Barcelona se llama Agua Puertas es un proyecto que nos costaría mucho también llevarlo a Madrid ojalá en el futuro con España nuestra y nosotros lo que estamos haciendo es que este proyecto es muy para paz porque muchas inmigrantes que viven en España pues son de países árabes y estos inmigrantes pues tenemos con España mucha cosa en común pero los españoles tampoco saben muy poco sobre la historia árabe en España y con este proyecto nosotros organizamos visitas guiadas con inmigrantes trufillados y llevamos a los museos en Barcelona hay cuatro museos y bueno hacemos interpretamos muchas cosas que tenemos en común tenemos las piezas en los museos como un alimento para el diálogo intercultural y bueno para que se conocen y ahora pues vamos a organizar nuevas visitas con gente de Barcelona con la gente inmigrante y hacer este discurso intercultural a través del patrimonio eso en Madrid hay mucha necesidad en Madrid es la ciudad o la capital única europea con origen árabe tiene mucho patrimonio árabe hay museos que tienen muchas piezas árabes y es importante trabajar para llevar también el patrimonio a la gente que no es solamente el patrimonio para los élites es también para gente que llega aquí necesita conocer el país necesita integrarse y hemos visto la importancia de cómo se puede ver a mente que la gente se cambia la gente se respecta más este país se valora se sienta más pertenencia a este país y los españoles que ven eso también cambian el Fox está utilizando la conquista para hacer miedo a lo que viene a España por lo tanto yo creo que es muy importante trabajar sobre este ámbito acabo con esto muchas gracias perdón Enrique que he separado el tiempo pero bueno hay muchas cosas para hablar bueno igual más adelante podemos hablar y bueno cambio ese mi correo y bueno ojalá podamos hacer cosas juntos con las sesiones de España nuestra y muchas gracias Muchas gracias al doctor Sabrín remueve remueve un montón de cosas oír esto yo conozco Siria relativamente bien y he visto ver las fotografías de lo que yo he visto en pie bueno nuestro tercer conferenciante es Mario Aymerich que es asesor del Instituto del BEI el BEI es muy conocido es el brazo financiero uno de los brazos financieros de la Unión Europea pero en su seno el Instituto del BEI pues tiene como misiones promover y apoyar iniciativas de carácter social cultural académico de asociaciones instituciones europeas públicas y privadas a mí se me ocurre preguntar a Aymerich que ha trabajado muchísimo tiempo en el Instituto ¿qué importancia tienen los proyectos de desarrollo que se refiere al patrimonio? ¿qué importancia le da el BEI a los proyectos que tienen que ver con el patrimonio? ¿qué tipo de créditos? ¿qué tipo de apoyos financieros se pueden conseguir a través del banco directamente? ¿a través del Instituto para este tipo de cosas? todo el mundo conoce el programa de los siete sitios más amenazados España ha tenido apoyo financiero del Instituto para alguno de esos programas pero estoy seguro que además de ese programa que es el más conocido existen otros que quizás Mario nos puede informar sobre ellos de tal manera que nuestras asociaciones puedan considerar la posibilidad de solicitar de hacer algún tipo de intervención que pueda garantizarle un apoyo financiero por parte del BEI Mario Gracias buenos días en primer lugar gracias a Enrique y a España Nostra por invitarme a participar en esta jornada en segundo lugar disculparme por que no puedo estar hoy físicamente en Madrid ya me hubiera gustado pero tengo otro compromiso importante esta tarde en Barcelona y no pues ha sido imposible estar en los dos sitios al mismo en el mismo día y en tercer lugar voy a intentar responder un poco a la pregunta de de Enrique si puedo compartir la pantalla bueno voy a hacer una pequeña presentación de las actividades del BEI y su relación con el patrimonio histórico el BEI considera que consideramos que tenemos tres grandes líneas de actuación por un lado están las actuaciones de préstamo que son las las típicas de un banco el BEI es por un lado una institución de la Unión Europea y por otro lado es un banco eso quiere decir que no tenemos desdoblamiento de personalidad pero sí que tenemos que llevar los dos sombreros al mismo tiempo la actividad básica es la de préstamos pero también el BEI ofrece garantías a proyectos dependiendo del tipo de riesgo del nivel de riesgo que tengan esos proyectos y también participa en el capital sobre todo de fondos de inversión por ejemplo yo he trabajado mucho tiempo en fondos de inversión forestales en todo el mundo la segunda línea de actuación del banco es la combinación de recursos aquí aparece nuestra dimensión europea es decir el BEI puede combinar préstamos del banco con fondos generados por los fondos europeos sea FEDER sea el fondo de cohesión el fondo social europeo cualquiera de los fondos que la Comisión Europea pone a disposición de los distintos países y de las distintas regiones no solo en Europa sino también fuera de ella como sabéis aproximadamente el 10% de la actividad del banco se desarrolla fuera de los 27 países de la Unión y recientemente se ha creado un departamento específico que va a potenciar mucho más esta actividad fuera de Europa no es un banco adicional sino que es una nueva organización dentro del propio banco y la tercera línea de actuación del banco es el asesoramiento es decir el proporcionar asesoría técnica para el desarrollo de proyectos y para también la implantación de proyectos en este sentido hay más de 40 líneas distintas de actuación tanto en Europa repito como fuera de ella y por ejemplo hablando de Siria durante unos años tuve la oportunidad de estar diseñando la primera línea del metro de Damasco que evidentemente pues se tuvo se truncó a partir del conflicto pero quiere decir hay muchas actuaciones de asesoramiento tanto a países como a regiones como a ayuntamientos etcétera hablando de los productos que tiene el banco en el ámbito regional urbano que es donde se integran normalmente los proyectos que tienen que ver con el patrimonio histórico en primer lugar están los préstamos individuales es decir un préstamo a un proyecto en concreto proyecto grande que tiene un coste mínimo de unos 50 millones ya sé que esto os puede asustar un poco pero luego hablaremos de proyectos más pequeños y evidentemente son proyectos que están perfectamente identificados y que son susceptibles de un análisis detallado de todos sus aspectos técnicos financieros económicos medioambientales etcétera etcétera por parte de los expertos del banco ese es digamos el producto digamos uno de los productos más estándares del banco pero también el banco ofrece lo que se llama préstamos marco en este caso están sobre todo orientados a ciudades tanto Madrid como Barcelona como otras ciudades utilizan estos préstamos habitualmente para financiar una línea de inversión que ya no es un solo proyecto sino que puede tener muchos proyectos dentro de esa línea es decir un ayuntamiento como el de Madrid o como el de Barcelona o como el de Bilbao pues invierten en depuración de aguas en la recreación de pistas ciclistas y en la rehabilitación de barrios bueno todos esos proyectos que individualmente pueden ser pequeños pues al final y en conjunto pues tienen un volumen suficiente para acceder a un préstamo marco de este tipo como veis son inversiones multisectoriales y que cumplen con los criterios de elegibilidad que define el banco que son los mismos normalmente que tiene la Unión Europea si es cierto que cuando hay un componente importante con un coste mayor de 25 millones de euros pues ese se analiza también individualmente como si fuera uno de los proyectos de un préstamo individual otra línea de préstamos son los que se llaman los préstamos globales en este caso estos préstamos van intermediarios por bancos locales todos los bancos todos los grandes bancos españoles desde Santander la Caixa el BBVA etcétera etcétera tienen líneas financiadas por el y y utilizan estas líneas habitualmente son préstamos de entre 500 y mil millones de euros para financiar proyectos pequeños orientados a pymes o bien orientados a pequeños ayuntamientos es decir préstamos más pequeñitos por debajo de los 25 millones de euros que ya digo distribuyen estas entidades utilizando una serie de criterios preestablecidos por el banco y que luego pues anualmente pues entregan un informe acerca de cuáles son los proyectos que se han financiado etcétera etcétera en la Unión Europea 2014-2020 pues se puso en marcha el proyecto Jessica que lo que hace es financiar proyectos dentro de la ciudad pueden ser proyectos de vivienda social pueden ser proyectos de construcción de un parking o puede ser un proyecto también de rehabilitación de un edificio normalmente son son el montaje financiero se basa en lo que se llama el revolving funds es decir que los los posibles beneficios que generen esos proyectos se vuelven a invertir en este tipo de proyectos similares estoy hablando sobre todo ya digo de proyectos tipo vivienda social pero hay otros ¿no? y finalmente como decía antes hay otra posibilidad que es la de combinar un préstamo del banco con un fondo un fondo una cantidad que la comisión da fondo perdido a través de cualquiera de cualquiera de los fondos y estos normalmente son préstamos muy grandes que van orientados tanto a a gobiernos centrales como a regionales y que tienen muchísimos componentes hay proyectos que tienen 500.000 componentes pequeños y que siguen de nuevo con los criterios de financiación y de elegibilidad de la comisión europea entonces lo que se hace es combinar el fondo perdido que da el préstamo que da el dinero de la comisión europea que nunca suele ser más de un 40 un 50 un 60 por ciento con un préstamo del banco que digamos ayuda a la autoridad local o regional a movilizar los fondos necesarios para que se cumpla la financiación del proyecto completo son proyectos de nuevo multicomponentes y con unos criterios de elegibilidad que son comunes a la comisión europea y al banco y sirven para la participación de las administraciones locales si es cierto que muchos de estos instrumentos son poco conocidos y que bueno pues es bueno que poco a poco se vayan digamos difundiendo evidentemente los grandes ayuntamientos las grandes regiones en España conocen este tipo de mecanismos aunque los pequeños ayuntamientos es cierto que no los conocen tanto y sería bueno que alguno de ellos lo pudiera solicitar proyectos normalmente digamos pequeños para el banco como puede ser la rehabilitación de un convento pues podría encajar perfectamente dentro de uno de estos distintos elementos que he mencionado un préstamo cuando europeo etcétera bien aquí algunos ejemplos de proyectos individuales financiados por el por el banco en los últimos años dentro del patrimonio histórico como veis hay distintos ámbitos desde la reconstrucción de la entrada a la valeta como la construcción de un centro lo que se llama el National Music Forum en Polonia como la reconstrucción del patrimonio histórico en Lorca a raíz del siniestro bueno del terremoto que se produjo en el año 2011 es decir muchos hay la variedad es total y bueno pues lo que se intenta es cubrir cualquier necesidad que surja en este en este ámbito hablando un poco del instituto el instituto del banco como ha dicho Enrique es un es un departamento que se ocupa sobre todo de potenciar y ayudar a distintos ámbitos de la cultura tanto se ofrecen becas para para realización de becas de de tesis doctorales como participamos en colaboración con Europa Nostra dentro del programa Seven Most Endangered Sites in Europe que como supongo muchos de vosotros conocéis porque Hispania Nostra pues en el pasado estuvo involucrada en el en el convento de Garrovillas en Cáceres en el presente de hecho dentro de un par de semanas vamos a ir a Cantabria para ver la ermita de San Juan de Socueva para hacer la para preparar el informe de evaluación que pues Europa Nostra y el instituto van a hacer público dentro de unos meses cuando consigamos terminar el proyecto y en el futuro pues os puedo decir que este año cada año se convoca la este este proyecto de los Seren Most y este año se han presentado dos proyectos españoles y seguramente uno de ellos va a acabar dentro de la lista de los siete del año dos mil veintidós no os puedo adelantar más porque esto digamos está bajo el secreto del sumario en este momento pero Europa Nostra va a hacer pública la lista de los preseleccionados ahora en diciembre y los siete últimos que formarán parte ya digo de los siete del año dos mil veintidós se publicará pues en marzo abril del año que viene cuando el consejo de administración de Europa Nostra pues decida cuáles son estos siete yo creo yo formo parte del comité de preselección y creo con bastante firmeza que al menos uno de los españoles va 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 a formar parte de estos porque tiene méritos suficientes para ello bueno aquí tenéis la web del instituto donde se publican todos los informes hasta ahora si no me equivoco hay publicados veintisiete evidentemente con el paro de la pandemia pues el año el año veinte ha sido muy complicado estamos intentando sacar alguno de estos informes por ejemplo este de San Juan de Socueva estamos ya al final de año y todavía no ha salido pero esperamos que salga pronto y hay otros que están digamos un poco más retrasados porque son países balcánicos países del este de Europa donde pues ha sido imposible incluso poder ir a hacer la visita correspondiente como decía el banco da préstamos de distintos tipos que son los que mencionaba antes y el único caso en el que el banco da un dinero a fondo perdido es decir es un es pues eso una aportación sin retorno son hasta una cantidad de diez mil euros a los siete sitios no sé de cada año a partir de este año es decir por ejemplo San Juan de Socueva se tendrá derecho a recibir una donación que le ayude pues a realizar algunos estudios algunas acciones específicas que sirvan para potenciar el proyecto tanto puede ser estamos discutiendo con ellos en este momento tanto puede ser para la elaboración de algún proyecto específico físico o digamos arqueológico como para la difusión la comunicación etcétera son temas que están que están en este momento ya digo en discusión y lo vamos a intentar concretar dentro de dos o tres semanas cuando podamos ir a Cantabria de hecho se ha confirmado la visita pues esta misma mañana para cualquier información pues aquí tenéis la web del banco la oficina de información del banco que es una oficina dedicada a proporcionar información de cualquier tipo de las actividades del banco que está en Luxemburgo en Madrid hay una oficina que está en la calle Ortega y Gasset en el edificio Beatriz y bueno pues nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda pregunta solicitud que se os ocurra en mi caso lo podéis hacer evidentemente a través de Hispania Nostra y con esto pues muchas gracias por la atención tenemos tiempo muchas gracias a Mario a mí me han abierto muchas cosas yo creo que que alguna de las cosas que ha dicho para mí son nuevas es evidente que la información que puede tener un municipio una ciudad grande como Madrid o Barcelona o Bilbao no es la misma que la que tiene Garrovillas pero algunos de los proyectos que ha escrito estos proyectos globales a los que pueden tener acceso los ayuntamientos pequeños también me ha resultado interesantísimo y de hecho hay algunas cosas que ya tenemos en la cabeza en el seno de Hispania Nostra para proponerse a alguna de las asociaciones locales de ámbito municipal pequeño a ver si podemos colaborar con el con el BEI con cuya oficina en Madrid pues ya hemos tenido contactos iniciales y podemos representar a cualquiera de nuestras asociaciones frente a ellos no sé si nos da tiempo cuánto tiempo disponemos Teresa puede tener alguna pregunta online y si hay alguien dentro de la sala que se le haya quedado alguna duda y que quiera hacerla ahora pues tenemos unos minutos para ello Teresa si hay algo si hay algo alguna pregunta en el chat dínoslo por favor por ahora buenas Enrique buenos días por ahora no he escrito todavía ninguna pregunta pero sí que es verdad que después de haber escuchado todas estas intervenciones de los ponentes de la primera mesa redonda tenemos la constancia de que resulta interesante reflexionar acerca de lo poco que se conoce todo lo que hacemos todo lo que hacen ellos todo lo que hacemos nosotros es decir nos falta comunicar mejor hay alguna herramienta alguno de los intervinientes considera que deberíamos usar alguna herramienta extra para poder dar a conocer mejor las actividades que hacemos desde las diferentes instituciones que hemos hablado Ana quizás bueno yo creo que lo que nos lo que nos falta es trabajar conjuntamente porque somos como islas que van haciendo poco a poco un trabajo que muchas veces se queda no deslavazado pero sí en unos ámbitos pequeños yo creo que bueno pues no sé muchas veces hemos oído hablar con Araceli lo hemos también hablado en alguna ocasión la idea de una gran federación de instituciones sin ánimo de lucro que sea dedicada específicamente al patrimonio cultural en el sentido de que la fuerza la unión hace la fuerza quizá en ese sentido la comunicación fuera más fácil más que la propia de cada institución bueno pues nosotros por ejemplo sí que hemos puesto en marcha las redes sociales que es una cosa que no teníamos y eso por ejemplo sí que nos ha ayudado mucho a difundir a darnos a conocer y eso ha incrementado muchísimo el número de socios o sea que yo creo que sí que hay una conexión entre la difusión y la comunicación y luego la capacidad que tenemos de influir en las cosas pero bueno quizá yo no soy experta en comunicación pero quizá esa idea de una federación que siempre anda rondando por ahí pues podría ser un comienzo yo apoyo lo que dice Ana en el sentido de que nosotros somos portavoz de nuestras asociaciones y nosotros tenemos los acuerdos con todos estos con todas estas organizaciones y con otras muchas más o sea que estamos a disposición de nuestras asociaciones Mervin sí quería preguntar al doctor Sabrin sobre si han colaborado con Blue Shield en sus países porque han intentado trabajar en Croacia y en Malí por ejemplo pero no sabía si habían estado en nuestra zona sí la verdad tenemos mucho contacto con Blue Shield bueno el Blue Shield también bueno internacional que está ahora bueno en la Universidad de Newcastle y una bueno gente que del Blue Shield trabaja también con nosotros que como somos son miembros que trabajan con nosotros el Blue Shield la verdad que bueno tiene una estrategia de trabajar bueno desde cuando se fundó a apoyar los militares y están trabajando mucho con los militares con la OTAN que están haciendo siempre formación de la OTAN y últimamente también están trabajando en países como Líbano bueno formar a los militares nosotros nuestra dirección es más con la sociedad civil que porque bueno nosotros a través nuestras asociaciones ONGs local pues nosotros estamos focados más en la en la bueno en la sociedad civil pero bueno tenemos mucha comunicación a veces pues juntamos bueno discutimos cosas y la verdad que bueno el Blue Shield bueno ya han cogido esta dirección de concentrar mucho con con los militares están trabajando también para que los países aplican también la convención de la Jaya del 90 de 1954 además están creando comisiones como la ICOMOS en varios países del Blue Shield por ejemplo hay la comisión del Blue Shield pues en Alemania en Inglaterra en Estados Unidos y por lo tanto ahora está mucho mejor que antes el Blue Shield nosotros ahora desde ICOMOS España tenemos la presidencia del Blue Shield en España lo que pasa es que bueno es todavía un comité bueno está aquí también Miguel que también pertenece a esa comisión todavía con necesidad de articulación estamos trabajando con el Ministerio de Cultura con ICOM con los que fuimos digamos miembros fundadores de ese comité nacional del Blue Shield en España y yo creo que es un trabajo que es muy importante a nivel internacional para las situaciones que has descrito tenemos un tiempo para una más de Cristina que quería preguntar algo yo quería preguntar dos cosas una al señor Isabel bueno primero enhorabuena por esto saludos a Ana y Isabel Sabrin quería hacer una pregunta nosotros como Fundación Arcivilis que nos dedicamos también a temas de patrimonio quisimos y presentamos un proyecto para unas campañas del Banco de Santander para la formación de refugiados en la restauración de patrimonio para que regresara a su país con conocimiento este proyecto nos dieron un premio pero luego las condiciones que el Banco de Santander proponía no eran las que en principio parecía y aquello quedó pero nuestra idea era a través de las empresas porque nosotros representábamos íbamos en representación de empresas de la Asociación Española de Empresas de Restauración y de la Asociación Europea de Empresas de Restauración Arquitectónica que ofrecían acoger en sus empresas para prácticas y formación a posibles personas refugiados que volvieran el tema de la formación y sospecho que en muchos casos dadas las condiciones por ejemplo de Siria de la arquitectura tradicional Siria y de la arquitectura Siria son ellos muchos de los que conocen mejor las técnicas para aplicar no es cuestión de llegar aquí con una sofisticación de tecnologías o soluciones pero como contemplan algo el tema de formación el tema de formación para trabajar allí bien pues bueno es un tema la verdad muy importante porque con las guerras lo que estamos sufriendo ahora que muchos profesionales que están saliendo ahora nosotros con el día BIMED bueno estamos trabajando en la ciudad de Raqqa que bueno la ciudad de Raqqa es impresionante en su patrimonio porque ha sido el califado de la residencia del califato durante muchos años sobre todo del califato Apasí de Harun Rashid además es una ciudad muy importante porque bueno está en Liúfrate y hay muchos sitios arqueológicos de gran valor mundial porque están en Liúfrate digamos nosotros nosotros en la ciudad de Raqqa bueno estamos bueno cuando hemos empezado pues no hay arquitectos no hay arqueólogos o sea hay gente muy joven que no no tienen experiencia bueno desde un año y continuamos ahora también formar esta gente en bueno en la documentación del patrimonio en también la valoración de los daños bueno estamos haciendo ahora también con IAVIMED varios cursos sobre para los artesanos también para la gente que está trabajando en la gestión del patrimonio es que muy muy importante y además lo que estamos viendo también que España es un gran país con su patrimonio hay muchos profesionales españoles a gran valor mundial y su experiencia nosotros y a través de IAVIMED nos costaría mucho también llevar esta gran expertise esta gran experiencia profesional española a otros países que están que necesitan los italianos están por dos lados porque saben venderse muy bien están en todos lados los italianos los españoles hay españoles mucho mejor y no los españoles son muy modestos digamos para venderse y yo pienso que es muy importante que las empresas españolas que están en el ámbito de restauración nosotros podemos facilitar porque tenemos todas las redes locales hay mucha gente que quiere volver y construir y quiere trabajar para su país pero esa gente necesita formación adecuada que a veces lo que están haciendo han financiado algunos proyectos para formar los italianos pero hay una cosa que bueno a veces lo utilizan para sacar muchos hay una cosa que lo siento para decir pero hay grandes organizaciones del patrimonio es utilizan alguna causa para poner tener fondos de millones y después lo que hacen que mucho dinero lo gastan para salarios impresionantes de 10.000 15.000 y la gente que necesita que lo dan muy poco con la causa bonita pues roban dinero y esa cosa lo estamos siempre hablando que es el dinero que para financiar países que están en la ciudad hay que poner el dinero ahí hay que poner el dinero para la gente no puede ser una organización de New York o de Londres o coge un proyecto de millones y al final lo gastan el dinero en sus sueldos y bueno dicen bueno hemos ayudado a este país eso en la ética del patrimonio y los supervivientes tenemos que cambiar eso porque no puede ser y yo pienso España y también España nuestra tiene una gran oportunidad de dar a la voz internacional a los profesionales españoles en este ámbito y bueno eso espero que podamos también ayudar a la gente para que vienen a formarse en España en técnicas de patrimonio desgraciadamente Ramón le da tiempo Ramón una de Ramón bueno que maravilloso escucharos vuestro activismo lo que planteáis hoy Ramón Mayo lo hacemos Ana lo que nos has trasladado lo que nos ha dicho también el otro interviniente pero fíjate Ana y también tú sería fantástico que reivindicáramos y que practicáramos y que pidiéramos que exigiéramos lo del partenariado lo público lo privado no solamente asociarnos entre nosotros federarnos hay que emplazar a todos y las administraciones públicas tienen que trabajar más codo con codo y en ese sentido decirte yo pertenezco a la junta directiva de la OMT por lo que tiene del turismo cultural hay un brazo organizativo muy interesante que son miembros afiliados tal vez deberíamos hacer en ICOMOS algo así porque ahí están instituciones públicas y privadas pero unidas a una organización de las Naciones Unidas todo lo que se haga en ese sentido a veces que un paso en ese sentido somos 500 intervinientes ahí que están apostando sosteniendo proyectos desde el punto de vista económico y organizativo y sumando ¿verdad? entonces me parece que lo de esa federación de asociaciones yo muchas veces digo a Araceli es increíble la labor que están haciendo sobre todo mis compañeros ella Luis tantas personas en Hispania Nostra pero deberíamos contar tal vez con lo público para trabajar en partenariado como los nórdicos nos enseñan tanto ¿verdad? y te animo si quieres que charlemos sobre la posibilidad de hacer ese brazo que podría sumar a Icomos en muchos sentidos enhorabuena a todos gracias por vuestra labor bueno gracias Ramón tenemos que cerrar aunque podemos continuar probablemente charlando ahora en el café no quiero terminar sin dar las gracias sobre todo a los tres intervinientes a Mario en Barcelona al doctor Sabrín aquí en y Ana aquí en en Madrid a todos los que nos han seguido por por Zoom y a todos los que estáis aquí y continúo espero que continuéis estando durante el resto de la jornada gracias